Dejen buscarlo por acá mi gente, por lo que empezamos, que ellos están preparándose. Ok, es tiny.url slash xgstanding. Por alguna razón no me está cargando, pero ya le vamos a dar el comienzo a la primera partida de esta noche en Winner's Round 1 de Toji contra Nando. Vamos a verlo ahora en PS2. Aquí hablando con mis amigos de allá de México, que me comentan que no es neutral, que sigo diciendo que es neutral, tiene que ser por unas cosas bien pequeñas, como que la offstage y eso. However, ya vamos a ver buenos combos de Toji. Ahora Nando con el Inkling haciendo su trabajito, el down smash no lo va a dar, pero así le vamos a ver con el barrel. Nos tardamos un montón para hacer ese forward smash. Ahora el up smash ahí sí se va a llevar el trabajo. Toji perdiendo ese primer stock, 38 por ciento. Nando, buen comienzo para el Inkling. El forward tilt va a darle en 67. El Saipi no va a dar ahí. Dando el down tilt. Pues estamos siendo un poco buen neutral de parte de Toji, evitando algunos movimientos de Nando y haciendo ese espacio para tirar su granada. Ese Saipi se usó más para como que alejarse de Nando. No llega a dar buen down tilt para darle en 96. Oh, ahí buscando el castigo. El opi para volverla. Bomba loco. Nesta 45. Hay que tener cuidado con ese Saipi. Una vez que hacemos ese Saipi, tenemos un poquito de la que nos pueden castigar, pero buen backer para llevarse ese primer stock de Nando. en 68 por ciento. Toji haciendo grab para abajo, en 80 por ciento. Buen Saipi. Ahí viene con el upper. El segundo no va a dar. El near tampoco va a dar. Buen deck para recuperarse. Saipi corriendo de ahí. Ahora en 40 por ciento. Toji tiene que jugar un poquito safe, dejando ahora Nando 59. Vamos a ver qué puede hacer Toji. Me gusta que Toji se está alejando. O sea, está como que quiere resetear de vez en cuando el neutral. Pero ahí viendo a Nando haciendo el trap. Opi para volver. Y buscando ese backer en cual no se van a conseguir Saipi. Tampoco ahí va a abregar el dash. En 72 por ciento. El backer dejándolo en 88. Buen, eh, buenos neutrals ahí de parte de Toji. Haciendo el down tilt para atacar el 101 por ciento. El force match no va a dar. Pero finalmente nos estamos tardando mucho ahí. Esto es simplemente el Saipi para el force match. Ahora ahora el 159 buen backer para sacar a Toji de ese segundo stock. Se tardó un poquito para poder lograrlo. Ahora Nando dándole esa primera conexión en 6 por ciento. Buscando el backer. Ahora ahí no va a dar. Eh, este. Este 54 por ciento Toji. Ahora mismo, claro. Eh, haciendo el, eh, ¿cómo se dice? El, el roller. Pero no va a hacer ese castigo. El 113 por ciento. El 124. Casi en falco se encuentra pintado. Eh, del inclin como tal. En cuanto a poco se le está yendo la pintura. El grab lo falla. Eh, Nando está súper cerca para poder eliminar a Toji de este primer juego. Está luciendo muy bien para ambos competidores. Más para Nando que está asegurando todavía ese segundo stock. Toji en 123 buen grab para forward throw. El 124 por ciento Saipi para Paul Bell. Uf. Ahí tratando de buscar el off match. No tenemos nada, eh, de pintura. De parte de Nando por ahí. El back throw se va a llevar ese primer juego contra Toji. 1 a 0. Nando haciendo su primer, eh, juego ahí llevado. Buen comienzo también para Nando. Eh, dos stocks. Eh, se mantuvo con dos stocks. Buen, eh, back throw para eliminar a Toji. Y, gente, yo voy a empezar a buscar lo que sería el standing para que ya estén pendientes de quién, eh, este, cualifica una vez que tenga el standing. Eh, les dejo saber. ¿Tú me envías eso? El, el URL. ¿Es, es vela junto? Ah, ok. Ah, es ok. Ah, pues. Clash. Ok. Vamos a ver si lo tengo bien. Si lo tengo bien. Ok. Ahora, te voy a buscar. Ah, no, espérate, esto no era. Yo lo busco ahorita. Nada. Vamos ahora a ver este segundo juego de Nando y Toji. 109 por ciento. Excelente comienzo de parte de Nando. Ahí quería buscar ese back air contra Toji, en cual no lo llega a conseguir, pero ahora 55 con ese upper. No va a conectar Force Max un poquito muy lejos para poder dar 73 por ciento. Esto de verdad. Y ahí está el standing como tal de los jugadores, ¿no? No. Ah, ok, están. Fue, pues sí, ahí vamos a ver a Toji, este 26 por ciento. Finalmente Nando. Nando se está tardando. Uh, ok, fue buena. Ok, ya estábamos viendo Toji que está brincando mucho, pero ahí lo más sencillo con Inkling es el Force Max para conseguirlo y eliminar rapidito. 116 por ciento. El jab para dar en 27. Toji quiere buscar ese castigo. El jab no va a conectar por el shield de Inkling. ¡Ay, bendito! Pero ese forward, ese lo lleva. Está bají desde la derecha al otro lado. O ahora, 52 por ciento. Toji regresa al stage. Cae con el barril. Mira para allá. Ahí vamos a ver la bombita. No va a conectar, pero Nando sacando a Toji para la izquierda. Buscando Biker para volver. Nair. No consigue con ese colpito del upper. A vuelvo con más de la Toji nuevamente rechazando para la izquierda. Saipi, 46 por ciento. Así con 5 por ciento. Está Nando. Hoy en 121 en segundo stock. Lo llega a perderse. Va a encontrar un disadvantage medio grande. Ahora estamos fuera del stage. Vamos a volver con el upi. Nando no aprovecha eso. Uf, el da... Uy, el... el... el air dodge un poquito peligroso. Lo mira para allá. Y finalmente busca el forward smash para eliminar ese segundo stock de Toji. Está ganando con un advantage medio grande. 55 por ciento de ese segundo stock. Biker, pero el escudo lo protege. Y la partida de ese forward turn no va a hacer el trabajo upper tampoco. Vamos a hacer grab. Nair no hace mucho. Pero ahí sí... ¿Cómo se llama esto? La pintura va a hacer su trabajo. 64 por ciento. 78. Ahora mismo Toji sufriendo un poquito. Está lleno de pintura sobre una vez que In-Pin pueda atacar ya. Se le sigue subiendo el porcentaje. Y vemos 20 por ciento. 7 por ciento. Toji ya se encuentra un disadvantage grande. No ha podido hacer más trabajo la bomba. Lo va a conectar 132 por ciento. Buscando el backer Nando para poder eliminarlo a la pintura. El barro no va a llegar a completar. Ahora vamos a ver a Toji tratando de jugar un poquito más safe. Pero se le va a hacer difícil semi para volver. Uf, el down smash no llega a dar. Pero mira, finalmente la pintura haciendo su trabajo. Llevándose este juego Nando. 2 a 0. Toji siendo mandado para el losers round. Buen juego de Nando. Un poquito de dificultad ahora.